Hola a todos, bienvenidos al curso de Dinámica Clásica, esta es la clase 14 y vamos a ver hoy, vamos a cubrir, vamos a hacer un ejemplo de las variables de anguloacción, como les había dicho, para tratar de entender cómo se usan estas variables o en qué contexto nos pueden ayudar. Y también vamos a ver una última parte que la vez pasada se me olvidó comentarles que antes de empezar con pequeñas oscilaciones y etcétera, y medios continuos posteriormente, les había dicho que íbamos a comenzar ya con eso, pero no, falta todavía ver una parte de la mecánica javintoniana que es súper importante, que son los corchetes de Poisson. Y como esos corchetes de Poisson también motivan en el contexto de la mecánica cuántica a utilizar los conmutadores para poder describir el movimiento de los objetos. Entonces vamos a partir con la clase de hoy, vamos a partir y partimos. Ya, entonces una de las cosas que vimos la vez anterior eran estas variables de anguloacción, que eran una forma de caracterizar un sistema mecánico en base a cantidades, o sea, primero que nada el hamiltoniano tiene que cumplir que las coordenadas generalizadas y sus momentos generalizados tienen que ser cíclicos y también que el hamiltoniano y que estas variables puedan ser generadas a través de transformaciones canónicas que son separables, que hay una transformación canónica para cada par, momentum y coordenadas generalizadas, en el sentido de que de cierta forma que el hamiltoniano es separable, cada uno de sus movimientos tiene su propia set de características. Entonces en ese sentido, por ejemplo, si tenemos un hamiltoniano súper genérico, que sería el equivalente a un oscilador armónico en este caso, para que sea cíclico y para que tengamos movimientos que sigan órbitas en el espacio de fase, por ejemplo, este es un caso muy genérico. Tenemos la parte de la energía cinética, que la podríamos separar en la energía cinética de la coordenada 1 y de la coordenada 2, y después tendremos la parte de la energía potencial, que también es separable en la coordenada 1 y en la coordenada 2. Básicamente sería como un oscilador armónico donde tenemos dos resortes, uno para el eje X y uno para el eje Y, y los movimientos nos interfieren unos con otros. O sea, básicamente podemos separar los movimientos por la vibración que ocurre en el eje X y la vibración que ocurre en el eje Y, o en la coordenada 1 y la coordenada 2, en este caso, para hacerlo un poco más genérico. Y entonces, si se acuerdan, una de las cosas que obteníamos de las variables de ángulo de acción, que eran estas, básicamente definir que eran las integrales sobre P.dq, en este caso sería P.dq, es que íbamos a obtener las transformaciones canónicas, en términos de variables, en términos de estas funciones características W, en el sentido que la acción era W más alfa T actualmente, de tal manera que el momentum yésimo iba a ser la derivada parcial de esta función generadora con respecto a su coordenada generalizada. O sea, si tenemos el momentum 1, es la derivada parcial de esta función W con respecto al Q1, y la 2, etcétera, etcétera. De tal manera que nosotros podemos reemplazar en nuestro hamiltoniano, al ser estos objetos relacionados a través de la transformación canónica, y de la transformación que nos va a llevar a las ecuaciones de Hamilton-Jakobis, y en este caso a las variables de ángulo de acción, que el hamiltoniano lo vamos a poder escribir de la siguiente forma, como los momentum generalizados que dependen de las derivadas parciales, y por otro lado, el hamiltoniano lo vamos a asumir que ya es una constante de movimiento, por eso sale alfa. Y esto también tiene una pinta de ecuación de Schrödinger, que si no fuera porque es real, tendríamos aquí una ecuación de Schrödinger bien bonita. Pero esto es lo que sería el hamiltoniano básicamente. El hamiltoniano escrito utilizando las funciones W de las transformaciones canónicas. De tal manera que como las variables también estas coordenadas generalizadas describen movimientos que son separables, o sea las coordenadas Q1 no se meten con las coordenadas Q2 en el movimiento, eso significa que la función W también yo la puedo escribir de forma separada, sino básicamente la transformación para W1 y la transformación en términos de W2 que solo afecta a Q2, y comparte las constantes de movimiento. De tal manera que básicamente nos queda esto se transforma en W1, esto se transforma en W2, y básicamente podemos agrupar todo lo que esté relacionado con, por decirlo así, el hamiltoniano 1, y todo lo que está relacionado con el hamiltoniano 2, de tal manera que la suma de ambos hamiltonianos nos va a dar una constante que es la constante del sistema completo, la energía total. Entonces básicamente aquí separamos la energía, en cierta forma, la energía que está asociada al movimiento en las variables 1, más la energía asociada al movimiento en las variables 2, y todo eso tiene que ser igual a una constante de movimiento que sería la energía total de todo el sistema. O sea, se ve así muy matemático todo, pero básicamente estamos haciendo conservación de la energía a este punto, con esta variable que estamos analizando. Y entonces, una cosa interesante, el hecho de que como a su vez, cada una o cada uno de los subhamiltonianos no dependen explícitamente del tiempo, también van a ser constantes de movimiento. Entonces vamos a tener, por un lado, que la parte asociada con el hamiltoniano 1, que va a ser un medio de dos veces la masa por la derivada parcial del W1, Q1 al cuadrado, más K1 partido por 2 por Q1 al cuadrado, va a ser igual a la constante de movimiento alfa 1, y la otra va a ser la constante de movimiento de alfa 2, de tal manera que la constante de movimiento global del sistema es una composición de dos constantes de movimiento. Esto, a grosso modo, desde el punto de vista de ecuaciones diferenciales parciales, es el método de separación de variables, básicamente. Pero por otro lado, estamos viendo lo de las variables de ángulo acción. Entonces como que a veces entramos en una nube, en una neblina de que son técnicas que ya hemos visto en otros cursos, ustedes lo han visto en otros cursos, en el curso de ecuaciones diferenciales parciales, o en teoría electromagnética, o en mecánica cuántica, en todos los cursos donde se puede utilizar el método de separación de variables. Pero aquí estamos encontrando que también aparecen en el contexto de la mecánica, pero dentro de un contexto un poco más restringido, que son estas variables de ángulo acción, con todo lo que vimos de las transformaciones de Hamilton-Jacovi, etcétera, etcétera. Entonces, dime. ¿En general, para las variables de ángulo acción, cuando tú escribes el Hamiltoniano, te vas a dar cuenta que es separable? Como en este caso, que es muy obvio. Claro, si hubiéramos escrito este mismo Hamiltoniano, pero en contexto de coordenadas polares, ahí no hubiera sido tan obvio que el Hamiltoniano es separable. Entonces, lo típico es, o sea, no sé si lo típico, pero el procedimiento que uno podría hacer es, primero, tratar de, en cierta forma, diagonalizar el Hamiltoniano de tal manera que pueda ser separable. O sea, si yo tengo unas... Tengo unas... No, transformación escándica, perdón. Coordinadas generalizadas con sus momentos canónicos de tal manera que no es diagonalizable, o sea, no lo puedo separar, tratar de buscar una transformación que te lo separe. Que no haya en términos así como Q1, P1, P2, o Q1, Q2, o quizá Q1, P2, por ejemplo. De tal manera de poder separarlos. Eso desde el punto de vista más práctico, uno quizá pudiera usar técnicas similares a tratar de escribir esto de forma matricial. O sea, en el sentido de que si el Hamiltoniano el Hamiltoniano, como está ahí, que tiene... Claro. Digamos, como eso está ahí, más lo que sea K1, 2, Q1, 2, más K2. Que uno lo puede escribir de una forma tal que te quede una... Tiene así como P1, P2. P1, P2. Y aquí lo que te queda al medio es que es... Bueno, está en 2M. Aquí te queda 1 partido por 2M, 1 partido por 2M, 0, 0. Ahí uno ve que es separable y lo mismo con el potencial. Que tienes Q1, Q2 como un término. Y aquí el potencial te queda medio, 2, medio, 0, 0, Q1, página. Se me acabó la página. Entonces, en el sentido de que si tú tienes términos fuera de la diagonal, quizás tú puedes encontrar una transformación tipo una rotación en el espacio de los momentos o en el espacio de los... De tal manera que tú lo llevas a una forma diagonal. Y ahí es como más obvio ver que son variables separadas. Pero así, del punto de vista a priori, sistema general, habría que ver si es que se puede diagonalizar. Bueno, como esto es un Hamiltoniano de un oscilador armónico, cuando veamos la parte de pequeñas oscilaciones o oscilaciones en general, vamos a tener que hacer la técnica de diagonalizar para poder encontrar los modos normales de movimiento de un sistema. Pero claro, si tuviéramos un potencial que fuese un potencial central, por ejemplo, con uno partido por la suma de los cuadrados de los Q, quizás ya no sería tan fácil separar el sistema en sus partes, en el movimiento de uno y el movimiento del otro. Pero, asumamos por ahora que como el oscilador armónico es uno de los osciladores más usados, uno de los sistemas más usados en física, vamos a considerar ese ejemplo como la variable, para el análisis de la variable de ángulo de acción. Bien, entonces, tenemos esto, que la constante total del sistema está determinada por las subconstantes para el movimiento de las coordenadas 1 y el movimiento de las coordenadas 2. Y entonces, podemos calcular lo que sería debido a la... como tenemos esto que está acá, podemos resolver cada una de las ecuaciones simplemente despejando para un lado y para el otro. O sea, si tenemos que... Déjame que corto de página. Como tenemos que, en un caso, lo voy a escribir así genérico nomás, tenemos W de Q al cuadrado menos, más, perdón, más, K partido por 2 Q cuadrado igual alfa. Básicamente, me queda eso, 2M al cuadrado. Entonces, yo podría resolver esto a través de una integral definida, donde básicamente es el... Es el Q cuadrado, aquí, Q cuadrado, la raíz cuadrada. Integrado sobre... Bueno, ahí se me... Esta deriva parcial no va aquí, pero... Yo podría encontrar la solución básicamente integrando sobre DQ. Ya. Entonces, eso es lo que estamos obteniendo acá. Básicamente que el... Bueno, antes de integrarlo, ¿Qué pasó? Está rompiendo las cosas. Antes de integrarlo, perdón, nosotros podemos encontrar que el momentum es igual a este, más o menos la raíz cuadrada del factor que estaba acá, simplemente. Antes, digamos como... Esto va a ser P cuadrado. Ya. Nos va a quedar un sistema de este estilo, que es lo que teníamos antes. Y por otro lado, nos vamos a poder dar cuenta que por un lado, esto que está acá está al cuadrado, si lo paso dividiendo por el alfa, y este término que está acá está al cuadrado, pasando a dividir esto por el alfa, perdón, aquí que me adelanté con la solución, y esto yo lo puedo asociar a que sea como un coseno de un ángulo al cuadrado más un seno de un ángulo al cuadrado igual a 1. De tal manera que básicamente lo que estamos encontrando es una órbita. Sea como sea, el sistema, al ser una constante, si yo lo escribo como un P cuadrado, o sea, como P y Q, en este espacio va a tener que describir algo que se parece a una elipse, donde básicamente estas que están acá serían las constantes P cuadrado, y todo esto que está acá sería el A cuadrado, y como suman igual a 1, usted debe quedar una cantidad. o sea, si la normalizamos propiamente tal, este objeto es una circunferencia, o sea, si ponemos esto que es P' o coseno, bueno, seno de teta, o seno de teta, esta cosa es exactamente una circunferencia. Y lo único que necesitamos determinar es cómo evoluciona teta en función del tiempo, y vamos a saber cómo va a evolucionar Q y P. que en parte es lo que a veces veíamos con un péndulo simple que determinábamos teta de t, y vamos a poder saber cómo evoluciona el momentum del sistema y las coordenadas, si es que no fuesen las coordenadas, si teta no fuese directamente la coordenada del péndulo, la coordenada de gerencia del péndulo fuese la coordenada en X, podríamos determinar también las coordenadas espaciales a partir del valor de teta. En este caso aquí hay una un mix de nomenclatura porque este es el ángulo en el espacio de fase, en el espacio Q, Qt, Qp, perdón. Ya, entonces, eso. Entonces, principio, yo sé ahora que por esa relación yo tengo que Q va a ser la raíz cuadrada de este 2 alfa sigma, donde alfa es una constante de movimiento, partido por el K sigma por el seno de teta, P va a ser básicamente lo mismo pero la raíz cuadrada es 2m alfa sigma coseno de teta y para poder calcular las variables de acción, en este caso nosotros necesitamos conocer ya sea el diferencial de, necesitamos el diferencial de Q porque, bueno, acá tengo que la variable de ángulo de acción es la integral cerrada de P sobre de P de Q y bueno, y este de Q de P simplemente por por completitud para no dejarlo solito. Entonces, básicamente, vamos a poder calcular lo que es una variable de acción que es la integral cerrada sobre el recorrido que haga esto que es P de Q que en este caso va a ser 2 alfa sigma la raíz cuadrada de M partido por K la integral de 0 2pi porque en el espacio teta va a ser un movimiento de 0 2pi en el ángulo y nos va a quedar aquí coseno cuadrado de teta de teta. Evaluado esto entre 0 y 2pi lo integramos nos va a tirar una función si no me equivoco 1 menos seno de 2 teta etc. y que básicamente al hacer la integral nos va a tirar al final un factor 1 esta cosa solamente el tercero 2pi vale exactamente 1 de tal manera que la variable de ángulo acción J viene determinada simplemente también por la constante de movimiento alfa que es la energía del Hamiltoniano 1 o del Hamiltoniano 2 ahí tenemos que cambiar el sigma al que corresponde sigma igual 1 sigma igual 2 entonces sabiendo eso podemos despejar de la forma contraria que esa era una de las gracias de las variables de ángulo acción que vimos en la clase anterior que escribimos las constantes movimientos del sistema de Hamilton-Jacovi en términos de estas variables de ángulo acción y ya me van a cerrar vamos a pausar aquí un poco ya entonces una de las gracias cuando vimos lo de las variables de ángulo acción era el hecho de que las constantes de movimiento del sistema de Hamilton-Jacovi las escribimos en términos de estas variables de ángulo acción entonces en este caso vamos a tener que alfa sigma va a ser simplemente 1 partido por 2pi por la raíz cuadrada de k partido por m por el valor de la variable de acción j asociada al sistema y lo entretenido es que podemos reescribir el Hamiltoniano de nuevo original en términos de las variables de ángulo acción y esto es que h va a ser básicamente 1 partido por 2pi la raíz cuadrada de k1 j1 más 1 partido por 2pi raíz cuadrada de k2 mj2 de tal manera que pasamos de un Hamiltoniano que tiene la dependencia explícita perdón en p y en u a un Hamiltoniano que tiene solo dependencia sobre las variables de ángulo acción debido a que en parte podemos determinar esta variable gracias a todo lo que todo el desarrollo que hicimos originalmente y por otro lado los ángulos de las variables de ángulo las podemos sacar directamente desde los j acá esto tiene si se acuerdan de mecánica cuántica también cuando uno escribía el Hamiltoniano para un sistema con momento angular tiene la misma forma que el Hamiltoniano entonces parece como que esta parte como que tiene se parece tanto a la mecánica cuántica que no era difícil pensar de que alguien que entendiese estas partes pudiera en base en base a los nuevos experimentos de la época extender esta parte de la mecánica tratar de explicar estos fenómenos que estaban apareciendo en el caso con el experimento microscópico que al final dio pie para la propuesta de la mecánica cuántica a la Schrodinger y todas las otras formas que le siguieron pero era como una extensión en cierta forma natural el hecho de tratar de probar este formalismo en el caso de estos nuevos fenómenos que era la mecánica cuántica entonces como les decía las variables de frecuencia perdón no las variables de ángulo de frecuencia las obtenemos como las derivadas parciales del camino con respecto a las distintas coordenadas y en este caso parece que la derivada se me se me saltó una derivada perdón esas no van y en este caso las frecuencias básicamente van a estar asociadas a lo que acompaña al J básicamente en este caso de tal manera que el mismo sistema el mismo Hamiltoniano escrito en las coordenadas de ángulo de acción en las variables de ángulo de acción nos entrega sus frecuencias naturales de oscilación que van a estar dadas por raíz de K partido por M que es lo que ya sabemos que ocurre usualmente en el caso de un sistema oscilante tipo un péndulo simple sistema de resorte en general y eso esto es como la como un ejemplo muy aplicado para un caso bien idealizado de cómo aplicar las variables de ángulo de acción en un sistema mecánico porque ya sea como sea necesitamos un sistema mecánico que cumpla todas las condiciones de que sea separable que sea cíclico que no depende específicamente del tiempo porque estas variables van a ser constantes o sea vamos a poder escribir el sistema en términos de las constantes de movimiento etcétera 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 pero más que nada sirve como motivación para la parte mecánica cuántica para que lo sepan cuando alguna vez lo tengan o si tienen algún sistema que es cíclico tal vez les va a salir más sencillo poder describirlo de esta manera que describirlo directamente en las variables en las coordenadas generalizadas y momentos generalizados originales del problema pero bueno ahora vamos a cambiar un poquito de tema vamos a seguir con la última patita la última parte de la descripción de la descripción de la mecánica que también da pie a entender aspectos geométricos de la mecánica hamiltoniana y que también está motivado con las mecánicas cuánticas que son los corchetes de Poisson o Poisson bracket en general pero la idea detrás de eso es que bueno como les decía las relaciones de conmutación mecánica cuántica entre el momentum y la posición que debe igual a IH barra están motivadas en parte por entender cómo funcionan los corchetes de Poisson en el contexto de la mecánica tradicional hamiltoniana después va a ser un poco más obvio cómo estos se están relacionados con el sistema pero digamos que la idea de los corchetes de Poisson es una forma de describir de nuevo las ecuaciones de Hamilton las ecuaciones de movimiento en base a propiedades relacionadas con las coordenadas generalizadas y la estructura del jamitoniano propiamente tal ahora vamos a ver cómo operan y de dónde salen estas propiedades que les estoy más o menos anticipando por un lado tenemos el hecho de que la definición del coche de Poisson son en base a las derivadas parciales con respecto a nuestro espacio de fase a nuestras coordenadas generalizadas y nuestros momentos generalizados de tal manera que cuando yo escribo un corchete f, g significa básicamente hacer las derivadas parciales de f con respecto a q de g con respecto a p menos f con respecto a p g con respecto a q simplemente por un lado tomamos las derivadas directas o sea p, q y después hacemos q, p la damos vuelta o sea en realidad q, p menos p, q f, g f, g ya de tal manera que esta definición cuando tenemos objetos que dependen de coordenadas generalizadas vamos a poder ver cómo van a estar relacionadas con el hamiltoniano y las ecuaciones de movimiento pero antes de eso vamos a ver qué propiedades tienen estos corchetes de Poisson solamente tomando en cuenta lo que es la definición ya primero que nada el hecho que el corchete de Poisson tenga esa estructura que la vamos a desarrollar de forma rápida o sea si tenemos el corchete f g que es básicamente de f de g menos de g de f de g de q de p de p de q tenemos el primer hecho que si yo intercambio si yo calculo el contrario el corchete de Poisson de g con respecto a f como intercambio estos dos básicamente equivale hacer lo mismo pero si hago de f de g de g de f de q de p de p de g nos damos nos damos cuenta de que uno es básicamente el negativo de lo menos el otro entonces cumplen la primera propiedad que es ser anticunmutativos básicamente si yo doy vuelta el corchete le tengo que poner un signo menos por otro lado cumplen la relación de bilinealidad eso que quiere decir que si yo tomo multiplico esta cantidad de f y g por dos números reales lo sumo y lo aplico un corchete de Poisson sobre otra cantidad que en este caso es j equivale a distribuirlos por la suma del primer elemento o lo mismo va a pasar con el segundo caso pero si pongo ambos con sumas ahí me va a quedar una cosa como un expansión cuadrada por eso se llama bilinealidad porque es lineal en cada uno de los lados del corchete de Poisson de forma separada pero no al mismo tiempo en los dos casos otra otra propiedad es lo que se conoce como la la regla de Leibniz que es en cierta forma como la propiedad que tiene la multiplicación la derivada de la multiplicación o sea del producto de funciones básicamente que si tengo el conmutador al conmutador el corchete de Poisson f f por g coma j significa que tengo que aplicar el conmutador del primero con el segundo perdón no conmutador el corchete de Poisson del primero con el segundo y después más el segundo con el segundo con el segundo argumento del corchete como si fuera una derivada y el otro es la propiedad de la identidad de Jacobi que básicamente que los corchete de Poisson son simétricos con respecto básicamente a rotas a permutaciones cíclicas de los argumentos del corchete eso quiere decir si yo tengo que básicamente lo que está diciendo acá que yo tengo el corchete tengo un corchete de Poisson de jg y a ese le hago el corchete de Poisson con f enfrente me faltó una coma el corchete de f actuando con el corchete de g con j y lo cierro eso va a ser igual a permutaciones cíclicas eso quiere decir que si yo muevo el g para allá el f lo muevo donde está el j y el j lo muevo donde el g y me queda así y lo mismo si lo vuelvo a operar que el j lo muevo donde está el g el g lo muevo donde está el f y el f lo muevo en j me queda lo mismo que la suma de los tres nota cero y eso conoce como la entidad de jaco eso aparece no solamente en el caso de los carchetes de Poisson pero si aparecen varias otras tipos de operadores que ocurren en física y si no me equivoco en la el no me acuerdo con el producto cruz también ocurre en la propiedad cíclica del o sea si tengo el producto cruz del triple producto cruz voy a poder hacer no perdón el doble producto vectorial también cumple a punto b cruz también cumple la identidad de jaco o sea que lo puedo mover de forma cíclica de tal manera que la suma de las tres permutaciones cíclicas nota cero pero en este desde el punto de vista de los corchetes de Poisson son básicamente los típicos son propiedades que nos van a ser útil para poder después determinar propiedades asociadas a las ecuaciones de movimiento de un sistema con un hamiltoniano ya entonces primero que nada si queremos intentar conocer lo que es la dinámica asociado al concepto de corchete de Poisson podemos intentar calcular el corchete de Poisson del hamiltoniano con respecto a una a una cantidad f que depende de las coordenadas generalizadas de tal manera que por un lado si aplicamos lo que es la definición de corchete de Poisson sobre este sistema vamos a tener la derivada del hamiltoniano con respecto a q y en la segunda parte la derivada del hamiltoniano con respecto a p que en principio estas van a estar relacionadas vía las ecuaciones de hamilton se acuerdan era como de h a de q igual a menos p y de h a de p igual a ux menos p punto perdón y u punto que son las ecuaciones de movimiento de las ecuaciones de hamilton entonces básicamente yo tengo que si esto me va a dar como resultado que el hamiltoniano el corchete de Poisson del hamiltoniano con f va a ser menos porque es el signo menos que está ahí y el menos de que está acá que se va con el u punto p punto de f de p q punto de f de q y eso en principio va a ser igual a menos la derivada total menos la derivada parcial de f ¿por qué? porque si consideramos los términos de variación de este objeto imagínense que tenemos f la derivada de f con respecto a de t va a ser las derivadas parciales de f con respecto a p por p punto más la derivada de f con respecto a q q punto más la derivada parcial de f con respecto a t esto que está acá lo vamos a poder relacionar con eso que está acá y lo mismo que está aquí con el de aquí de tal manera que básicamente este término si yo agarro este término y lo meto acá me va a dar este dato ya simplemente reescribir reescribir las derivadas simplemente de forma conveniente pero del punto de vista práctico el hecho de que la función f que le hayamos calculado el corchete pasón del hamiltoniano con la función f y que esta corchete pasón corresponda a diferencia entre la derivada total en función del tiempo y la derivada parcial en función del tiempo de la función f nos va a poder escribir una ecuación de movimiento para f o sea en el sentido que vamos a tener que la derivada total de f con respecto al tiempo va a ser menos el corchete de ecuación de h con f más la derivada parcial de f con respecto al tiempo por un lado esto no suena no nos suena mucho desde el punto de vista técnico pero imagínense si esta cosa fuese una con cero que no depende que la derivada total nos dé ese cero esto que está acá no estaría dando algo que tiene una forma de una ecuación de conservación porque todo lo que está acá va a haber una distribución de la cantidad f en espacio y en tiempo dado por las ecuaciones de examen ¿ya? claro entonces en ese sentido el hecho de que actuemos el corchete de pasón y uno de los elementos del corchete de pasón sea el hamiltoniano nos va a poder ayudar a escribir ecuaciones de movimiento entonces consideremos el caso más trivial que f vaya a ser igual a q entonces en ese sentido si f es igual a q tenemos que la derivada de f con respecto al tiempo es q punto aquí tendríamos tenemos q punto igual menos el hamiltoniano de h con respecto a q más la derivada parcial de q con respecto al tiempo y usualmente los sistemas que se conserva el sistema no tenemos la derivada de las coordenadas generalizadas de forma explícita son cero se llenó de agua el aire condicionado pero bueno tenemos estas características que las coordenadas generalizadas no dependen explícitamente el tiempo entonces vamos a tener que las ecuaciones de hamilton las podemos escribir en términos de corchete de poazón de la siguiente forma que q punto q punto sigma va a ser menos el corchete de poazón de h con q y p punto va a ser menos el corchete de poazón de h con p de tal manera que obtenemos las ecuaciones de hamilton las ecuaciones de movimiento utilizando el formalismo de los corchetes de poazón ya entonces perdón otra cosa que es interesante aquí estamos viendo solamente propiedad de los corchete de poazón aparte de que encontramos una parte dinámica vamos a encontrar qué pasa si el corchete de poazón lo aplicamos entre coordenadas y momentos generalizados y aquí es donde se motiva la parte de la mecánica cuántica del conmutador entre el hamiltoniano entre el p y q p y x que si nosotros aplicamos el corchete de poazón entre p con q y aquí esto lo vamos a hacer más explícito debido a la a la a la complejidad del asunto entonces si yo tengo ¿cómo se llama? p alfa p alfa p alfa con q beta y que eso va a significar por definición aquí le voy a poner el sigma la derivada de p alfa con respecto a de u sigma o la derivada de u beta con respecto a p sigma menos la derivada de p alfa bueno la derivada de u beta ahí está este p sigma u sigma ahí está nos vamos a dar cuenta que primero que nada es que las coordenadas estas que son cruzadas siempre nos van a dar 0 porque estamos derivando un momentum con respecto a una coordenada generalizada y en principio son independientes son variables independientes desde el punto de vista del formalismo de Hamilton entonces estas que están acá nos van a dar siempre 0 y las únicas que van a ser distintas de 0 son estas que están acá entonces si yo estoy derivando p alfa con respecto a p sigma que eso me quedó como una alfa perdón a p sigma eso del punto de vista técnico sería como derivar px con respecto por ejemplo a p sigma y si sigma es distinto de x eso siempre va a dar 0 si sigma es distinto de x y si sigma es igual a x nos va a dar 1 si sigma es igual a x entonces básicamente esto nos está diciendo que este tipo de objetos p sigma es básicamente lo que se conoce como una delta de Kronecker alfa sigma o sea solamente tiene sentido cuando alfa es igual a sigma ya entonces este término el que está acá nos va a dar una delta de Kronecker perdón alfa sigma y el otro que está acá va a ser exactamente lo mismo beta sigma y como estamos sumando sobre sigma para los únicos casos donde va a ser 1 es cuando alfa sea igual a beta entonces básicamente lo que nos está entregando y con un signo menos perdón porque el signo menos que está acá nos va a entregar que el corchete de Poisson de P con Q va a ser siempre menos delta alfa beta que eso significa que por decirle así Px con Qx va a ser menos 1 y para los otros casos Px Qy o lo que sea va a ser 0 y eso tiene la pinta del conmutador de mecánica cuántica simplemente que mecánica cuántica era Px era menos i h barra simplemente acá y se creó la cuántica alguien dijo y se le pone un número complejo y salió la mecánica cuántica básicamente ay perdón entonces lo que va a pasar también es que si aplicamos el corchete de Poisson con D coordenadas generalizadas y momentos generalizados siempre nos va a dar igual a 0 por las derivadas como están construidas entonces por eso esta parte es la que ayuda un montón a la mecánica cuántica y de hecho vamos a ver ahora una pequeña conexión entonces por un lado habíamos visto lo que eran las variables de ángulo de acción al principio de la clase más la clase anterior y en este caso uno de los primeros intentos de generar algo que se pareciese a la mecánica cuántica vino de la mano de Sommerfeld y Wilson que ellos propusieron que los sistemas cuánticos estuviesen cuantizados o sea que fueran las variables de acción fueran siempre en términos discretos de variables de acción o sea básicamente cualquier sistema cuántico va a tener una variable de acción y esa variable de acción solamente va a poder existir en números enteros de una unidad de acción que se le llamó H que de hecho si usted toma la constante de Planck la constante de Planck tiene unidades de acción básicamente y entonces ahí es como que empiezan a apuntar las cantidades a la mecánica cuántica entonces en este caso un sistema que cumple esta restricción de que esta cantidad que es n veces la variable o sea una constante de acción H para cada una de las distintas set de coordenadas que son separables eso es como integrar en varios ciclos varias vueltas si o sea que un sistema mecánico va a tener una variable de acción que una vuelta o dos vueltas o tres vueltas o cuatro vueltas lo voy a poder en cierta forma caracterizarse según el número de vueltas y que dependa solo de una constante entonces en este caso la variable de acción en el caso de cielo armónico como vimos en el ejemplo al principio de la clase va a ser 2pi alfa donde alfa es la constante de la energía por decirlo así raíz cuadrada de m sobre k y eso va a tener que estar cuantizado n por h o sea cuantizado sino que va a ser un número entero de constantes h de tal manera que así directo nos va a dar que como alfa es la constante de movimiento asociado a la energía del sistema que el hamiltoniano que se conserva que se conserva va a ser e y en principio la energía que está acá despejamos simplemente para dejar la energía en función de nh y básicamente estaríamos encontrando la relación del oscilador armónico de mecánica cuántica a priori porque si se acuerdan un sistema tiene un factor un medio el oscilador armónico de verdad el cuántico tiene un factor un medio pero ya es una buena aproximación donde omega básicamente el omega esto que está acá menos el el área este h que estamos viendo acá es algo así como una constante de plan más o menos o sea en el sentido de que en ese entonces no se sabía que la constante de plan que era una constante universal y cuando el área consideramos como sistema pequeño justamente el área va a ser más pequeño entonces el h se va a tener relacionado con el tamaño del sistema también y con el h de la constante exacto exacto bueno como primer intento de cuantización a la Sommerfeld-Wilson con las variables de ángulo acción igual se acercaron bastante a lo que el espectro del oscilador armónico de mecánica cuántica simplemente que no tiene el factor un medio que era como la energía de base que tiene un sistema cuántico pero es como como les decía desde el punto de vista histórico las variables de ángulo acción más los corchetes de pasón etcétera etcétera dan pie a mucho de la estructura que se ve en la mecánica cuántica y posteriormente desarrollo científico bien para terminar simplemente un caso un poquito más aplicado y este es del andado así que son enunciados cortitos pero largos de desarrollar simplemente ver que el corchet de pasón en sistema cartesiano les va a dar entre el momentum p y el momentum angular es calcularlo para que se den cuenta de la relación que aparece no me acuerdo cuál es la relación directa pero y el otro es el la corchet de pasón entre los componentes del momento angular por ejemplo y aquí le debería aparecer algo que también se va a hacer lo de mecánica cuántica entonces el de arriba sería el corchet de pasón entre p con m que también debería aparecer algo como en el caso de mecánica cuántica cuando hacían p con j o l o j y lo mismo acá entre las componentes de momento angular o sea si no me equivoco el corchet de pasón también debería dar algo que es como que eso es proporcional a mz tal vez con un signo menos que entre los corchetes de pasón de las otras variables te da el z la componente que era lo que pasaba en mecánica cuántica eso bueno vamos a parar aquí para ver cómo el desmadre que quedó con el aire acondicionado lo dejamos hasta acá por por no 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 Gracias.